Como siento, siento que te quiero, que te quiero tanto Un orden de césped, andaremos, andaremos juntos Sin separarnos vas, nunca vas Sin separarnos vas, nunca vas Quiero verte y verte todo el tiempo, todo el tiempo a mi lado Y verte siempre entre mis brazos Cuantas ganas tengo de encontrarte Cuantas ganas tengo de besarte Oh, 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 oh sin separarnos jamás, nunca más. Es tan simple, simple, tanto que no lo sabía. Cuánto era, nena, lo que amarte anjo podía. Cuántas ganas tengo de encontrarte, cuántas ganas tengo de encontrarte. Cuántas ganas tengo de encontrarte, cuántas ganas tengo de encontrarte, cuántas ganas tengo de encontrarte. Cuántas ganas tengo de encontrarte. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.